que tal amigos como están gran pero gran abrazo estamos en la sala de prensa y vamos a pasar a este icono mundial del ciclismo richard perdona pero corrí bastante cómo estás un hombre conocido internacionalmente ganador del giro italia entre otras cosas richard cómo estaba esta distancia sí bueno la verdad que muy contento de cómo nos han recibido y muy emocionado por los resultados obtenidos por mi país y la verdad que súper contentos por ello y nos vamos contentos por todo lo vivido teníamos eso no tenemos una oportunidad para ganar lo hemos intentado nos llevamos de las cuatro pruebas tres medallas es importante no que para un nivel de nuestro país todos contentos siguen mucho en chile sí sí la verdad que rata no ha sido increíble no el público estado cita yo creo que bueno no ha sido bonito ver eso y sobre todo compartir con toda esa acción richard felicitaciones por todo por tu carrera por inspirar tantos jóvenes tú tienes una historia de superación bien linda y y te estábamos esperando y bueno gracias y nada un saludo para toda la acción de chile y nada que nos sigan apoyando como siempre gracias te dejamos porque tienes que ir ya no estamos siendo conocidos en la villa insertar la cumbia villera acá en este minuto muchachos cómo están qué tal tu nombre tomás tomás el estudio pero pero de qué disciplina son nosotros hacemos atletismo y hago corro los 100 y los 200 metros y yo corro 400 metros en el relevo 44 que podemos apostar un gator ya y esa agüita tenemos la vista aquí o no mira nos vamos a poner a los coros y ponemos la meta aquí si se desgarran a partir de ahora sí sólo notas estáticas por favor sin movimiento sin movimiento porque las consecuencias son graves pero un saludo desde el atletismo argentino pueden seguirnos en israel tommy con igrea y un bajo mundino y pedro emmer todos juntos argentina para el muchachos no favor policlínico siguen pasando cosas que la villa y es el turno del rugby tu nombre y me imagino que contento no si la verdad feliz feliz como federación de estar viviendo lo que hemos vivido este año y lo que vamos a seguir viviendo en estos juegos tenemos hoy día la presentación de las camisetas con las que chile va a jugar este fin de semana un inventario que es común para los hombres y para las mujeres y la verdad la camiseta probablemente el indumentaria más importante para cualquier jugador y cualquier deportista como encargado la gente de la federación un mundial de borde medio unos juegos panamericanos la verdad ha sido un año muy intenso yo ingresé a la federación este año y me tocó vivir estos procesos que son experiencias de mucho aprendizaje de mucho trabajo por supuesto y de mucha alegría la verdad haber estado en francia el cantado el himno nacional con más de 20 mil chilenos en un estadio era algo y pensaba hacerse un año atrás y días por sí bueno muchas gracias por tu tiempo y gracias que tenga te tienes que ir vamos a tener unos muy lindos juegos gracias natalie vadilla con la indumentaria del rugby como como lo han pasado en la villa bien llegamos ayer igual todo nuevo para nosotras una bonita experiencia y creo que para todos un sueño estar compartiendo con los mejores atletas de sudamérica y de américa completo así que buenísimo a quien se le ocurrió esto del moño aquí a producto está pero cien por ciento con la uña mira mira todo es un equipo hacemos el dato el tiro al tiro que como se llama vinca estética hay una cara especial para del grupo ahora hace poquito tenemos un nuevo grito parte para hacerlo también como trabún es equipo como estar un estar unidos y man que es cóndor trabún man que es más pongo respira bota respira vamos salió perfecto estrenado los estrenados hoy día venga para acá usted usted quería estar atrás no no quería salir aquí estamos la más desordenada del equipo la más chistosa el equipo yo también oye a quien en particular admiras de este grupo humano yo creo que no sé si jugadora yo creo que destacaría el staff principalmente a la lore porque fue la primera capitana de la selección ellas partieron el legado para que nosotras estemos aquí en día los panamericanos ellas fueron las que se enfrentaron al patriarcado nos metieron dentro de un deporte que está rodeado de hombres así que creo que las atribuciones va para ese primer equipo aplausos para ella mensaje listo y muchachas felicitaciones se ven 10 puntos y donde está la lore salió salió su nombre la reconocieron públicamente porque dijeron que usted era de las primeras que había puesto el racio femenino y la primera capitana y él siente ese reconocimiento de todas las muchachas la verdad es que un orgullo tremendo y súper feliz de todo lo que hemos logrado porque cuando nosotros jugamos cuando yo representé a chile las condiciones eran totalmente distintas horas así que acá estamos apoyando para que las chicas puedan estar más cómodas y representar de lo más de la mejor forma al país nos despedimos ahí un saludo a la cámara para un nuevo capítulo de vida el día el equipo masculino vamos a partir con no quiero no quiero que sea un ofensivo pero el con más experiencia para no decir otra cosa tercera vía para americana como estáis bien todo bien esto ayer lo hicimos con el equipo de república dominicana de básquet y salió maravilloso no pueden ser menos tú tienes que animar tu mini programa con la selección de tus compañeros micrófono para ti bueno acá mi nombre es luca vamos a estar animando con el equipo de sede de rugby de chile así que mi primer invitado manu porque dicen el romántico todo lo que aprendí el romanticismo la verdad que me lo enseñó mi mentor Strauki así que por los temas que pongo más que nada que me lo ha mostrado hacemos la vega sucia aquí del equipo le ordenamos las cositas de luquita para que no llegue tarde me han dicho que tiene el mejor pase de baile acá les vaya increíble y les vaya la raja y disfrute la oportunidad presentación de la camiseta el mundo del rugby en chile empezando los juegos para americanos y el mejor comentario se llega a esta polera atentos redes sociales santiago 2023 esta polera firmada por todo el equipo hombres y mujeres puede ser tuya estamos en el policlínico lamentablemente estamos con felipe felipe tu funciona acá y cuéntanos qué vamos a hacer mi nombre es felipe rojas yo soy médico del deporte deportólogo soy médico encargado de ver las lesiones musculares tendinosas que tengan los deportistas y cualquier inquietud sobre el tema de deporte en general un pequeño una pequeña brecha así que lo más probable es que haya una lesión tipo desgarro falta tomar sol si parece sospecha de desgarro vamos a hacer una ecografía para ver si la lesión es profunda superficial es grande o es pequeña bueno esta es una ecografía que le estamos haciendo a matías con borsa nuestra doctora ecografía voluntaria que viene desde londres y acá se está ella está midiendo el área del desgarro parece que no es tan grande bueno salimos del policlínico rápida atención y no voy a ser yo quien del diagnóstico todo claro todo muy claro tiene una lesión tipo desgarro una lesión pequeña 1,2 centímetros superficial un desgarro mío facial ya así que a reposar calor local un poquito de quinesioterapia y en una semanita ya estamos jugando una linda historia esta es una historia de conexión chile refugio alegría estoy con tania tania o si jinseng o tania shen como te gusta que te diga todo lo que más cómodo para ustedes pero a mí me gusta que me llama si jinseng hay mucha gente que te ha escrito que te han mencionado en redes sociales cómo se vive esto sorpresa sorpresa nunca pensaba que puede una puede tanta gente puede viendo a mí mi historia mi juego entonces esto yo no nunca pensaba nunca pensaba pero ahora estoy muy feliz que la gente me apoya tanto en el año 2019 y retiro la y tomar la paleta y entrenar y jugar campeonato y juega con a rica no a rica en iquique en antofagasta y jugar a todos los campeonatos en zona norte como como jugar jugar mi hijo bien yo mi físico sin 100 me siento bien entonces ahí y retomar de nueva pareja y mi técnico como que yo pueda profesional entonces retomar la paleta y mi físico estoy bien ya empezó a jugar campeonato con los jóvenes con niños de 18 20 30 no yo ganar yo yo contento yo dije todo dice todo dice hijo mío en quien le gana ella mi mamá ella mi papá entonces entre los 2019 jugamos una nacional por equipo nacional y ganamos en el que que ganamos primero lugar ganamos campeón ahí me motivó y fuera a competir y me clasifique no voy a no poder creer cuando tía que me clasifique con mis amigas y celebramos cantamos calao que no y ahora en el estadio que sentiste como hoy en el estadio no se sentí muy muy emocionante porque yo no sabía la gente tanto que me apoyan entonces ahí yo siento que hoy que la gente me quiere tanto yo igual es muy emocionante por eso todo tiene meta todo tiene sueño entonces los sueños cuando uno no tiene tiene que ir a luchar por ese sueño que ten escrito por redes sociales lo más excéntrico que te han escrito lo más lindo que te han escrito felicitaciones es una máquina junto a tania y esta linda historia y un mensaje para muchos eh despedimos un nuevo capítulo de que tal amigos como están gran